No me mires así, que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien falle, y hoy me come el remordimiento ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos a alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo? Él ya tiene a otra, besándonos suave Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir, yo no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí al jurarte que él ya fue agua pasada Y que no pienso en él cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas y olvido su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos a alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Por siempre, ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo? El mundo ya tiene a otra, besándonos suave Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos a alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Por siempre, ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo? El mundo ya tiene a otra, besándonos suave Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime, ¿Quién sabe? Dime, ¿Quién sabe? Dime, ¿Quién sabe? Dime, ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Dime, ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Dime, ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Dime, ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Dime, ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo?